hola a todos soy geococcyx californianus hoy analizaré al tiranosaurio rex de planeta prehistórico en el documental se muestra al tiranosaurio rex nadando pues bien hay un artículo del 2018 que explora las capacidades de flotación de algunos dinosaurios terópodos si bien el estudio está enfocado al género espinosaurio hay una parte en donde se incluyen a los géneros celóficis alosaurio extrusionimus y por supuesto al tiranosaurio rex pues bien se demostró que estos animales pudieron flotar en posiciones que les permitieran respirar libremente así que si el tiranosaurio rex si tenía capacidades de natación en cuanto al diseño esta es una de las mejores reconstrucciones del tiranosaurio vistas en los medios sin embargo hay algunos errores como la presencia de escamas uniformes que muestran filas y patrones la evidencia de piel en el tiranosaurio rex muestra que tenía escamas pero éstas eran muy pequeñas hay otro detalle con el plumaje en el documental muestran a las crías de tiranosaurio totalmente emplumadas mientras que el adulto está escamoso con pequeños filamentos en el dorso y la parte superior de la cabeza esto no ocurre en la naturaleza pues mientras el animal crece las plumas les quedan entre comillas más cortas no ocurre que nazcan crías totalmente emplumadas y que mientras crecen pierden plumaje queden calvas y ustedes podrán decir que las avestruces nacen con plumas en la cabeza y mientras crecen pierden su plumaje pero lo que en realidad pasa es que no lo pierden solo se hace más pequeño lo mismo ocurriría con el tiranosaurio rex en el episodio 1 se nos muestra un tiranosaurio rex macho cuidando de las crías en las aves actuales tenemos un 1% del total de aves en el que solo el macho se encarga del cuidado de las crías mientras que en el caso de las hembras tenemos una prevalencia de 8.2 por ciento en el caso de que sea cuidado y parental tenemos un 80.8 por ciento entonces no está mal representar machos de tiranosaurio rex cuidando de las crías pero es muy poco probable el mar interior occidental de américa del norte ya se había cerrado cuando apareció el tiranosaurio rex no era necesario que el tiranosaurio rex volteará a esa tortuga marina si bien es cierto que el tiranosaurio rex es el dinosaurio con la fuerza de mordida más poderosa también hay que tomar en cuenta que esas tortugas representan rotos tejidos indeterminados similares a arquelón pues el esqueleto de este muestra que la parte inferior tiene unas plagas gruesas mientras que la parte superior presenta las costillas que son más fáciles de masticar otra cosa a recalcar es que por un momento el tiranosaurio rex sostiene su cola en una posición baja que pasa con eso tal postura hubiera sido en el mejor de los casos incómoda y agotadora para la mayoría de los dinosaurios examinando las marcas de mordeduras del tiranosaurio en los huesos fósiles del triceratops se encontraron marcas de pinchazos y tirones en los volantes del cuello en algunos de los especímenes al principio esto parecía no tener sentido ya que el volante habría sido principalmente hueso y queratina y no hay mucho para comer allí sin embargo la acción de tracción y la presencia de profundos surcos paralelos llevaron al equipo a darse cuenta de que estas marcas probablemente no eran indicativas de una comida real sino del reposicionamiento de la presa los científicos sugieren que los adornos estaban en el camino del tiranosaurio ya que intentaba llegar a los músculos del cuello ricos en nutrientes podrá parecer algo perturbador pero la forma más sencilla de hacerlo era arrancar la cabeza los investigadores encontraron más evidencia para respaldar esta idea cuando examinaron los cóndilos occipitales del triceratops la articulación de la cabeza y el cuello y también encontraron marcas de dientes allí tales marcas sólo podrían haberse hecho si el animal hubiera sido decapitado esto no sólo demuestra lo cruel y hostil que puede llegar a ser la naturaleza sino también nos da una imagen más clara de la forma de alimentación del tiranosaurio rex y de las relaciones depredador presa entre él y el triceratops volviendo a planeta prehistórico en el episodio 3 vemos a un tiranosaurio macho que mató a un triceratops y a pesar de que no se muestra ni menciona la estrategia anteriormente mencionada no veo como un error que este ejemplar no usará dicha técnica al menos en esta ocasión el narrador menciona que el área facial del tiranosaurio rex es sensible al tacto bien un estudio publicado en el 2021 sugiere que el tiranosaurio tenía un agudo sentido del tacto basado en canales neurovasculares en la parte delantera de sus mandíbulas que podría utilizar para detectar y consumir mejor a sus presas el estudio sugiere que el tiranosaurio también podría sentir con precisión ligeras diferencias en el material y el movimiento lo que le permite utilizar diferentes estrategias de alimentación en diferentes partes de los cadáveres de sus presas según la situación los resultados de este estudio también se alinean con los resultados obtenidos al estudiar al aspletosaurio y al neovenator que tienen adaptaciones neurovasculares similares lo que sugiere que las caras de los terópodos eran muy sensibles a la presión y al tacto así que no david atembrough no estaba equivocado y ahora el segmento de apareamiento no podemos estar 100% seguros de cómo se apareaban los dinosaurios porque los órganos reproductivos no se fosilizan y nunca se han encontrado fósiles de dinosaurios atrapados en el acto ni siquiera sabemos con certeza que los dinosaurios tuvieran pene aunque es probable los linajes de aves más primitivos tienen miembro viril incluidos los patos y las avestruces el momento real de la copula probablemente fue muy breve para minimizar las tensiones mecánicas en ambos socios es posible que el macho haya pasado una pierna por encima de la cola de la hembra y haya usado un pene relativamente largo y extensible para alcanzar los genitales de la hembra hay un comportamiento sexual especulativo de que el tiranosaurio rex macho mordiera la cabeza y el cuello de la hembra pero recuerden no estamos totalmente seguros de cómo se apareaban estas criaturas bueno eso fue todo espero les haya gustado el vídeo por ahora yo me despido chao